10, 9, 8, 7, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 que duro estoy dando vuelta estoy dando ahora que que se yo oh el de estos que es esto iiii mira hay es caco que esta aqui la espada el grapo yo no escucho a tio si tio esta hablando los aviones loco aviones no escucho a tio si tio esta hablando yo no lo escucho esto es el mundo que esta dandole a la pistola de tambor obvio si quiero darle esto yo no escucho a tio ah tienes que romper antes de que se rompan los demas que van a romper los demas serio si tienes que romperlo tiene vida no la veo tienes que darle pues cabrón no se ve la vida no se ve pero se ve que se esta quitando no creo que sea asi yo si creo que sea asi yo creo que el primero que se rompa es que van a meter para la temporada 9 creo no estoy seguro al mundo dandole a esto si si la pistola de tambor es la dura no se que la gente la quiere de vuelta mira cristo se esta compiendo se esta compiendo se esta compiendo te lo dije mira lo mira lo mira lo mira lo salte ganta estupida se esta compiendo se esta compiendo se esta compiendo que fucking duro mano yo se que tu estas por ahi cerca pero no te veo yo se que tu estas por ahi cerca pero no te veo ninja quiere el ataque senji en serio esa mierda bueno esta buena pero hache es que esta esa pistola es como la p90 la dejan pegar esta muerto esa pistola es una pideria literal esta tambien esta todo el mundo dandole a esto yo no escucho nada aqui yo no me escucho como si estuviera que se yo dandole al aire si esta tambien mierda la droga de vuelta rompela 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 rompesta piedra coño nadie 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 para el avion nadie la gente quiere esta pistola loco si saben que esta pistola la gente quiere todo el mundo es que todo el mundo quien no quiere esta pistola no sabe lo que es ya 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 fucking shit fucking shit fucking shit oh shit nos vamos para el cabo adios rondo de vuelta y es que que y esto era y eso era el evento todo para elegir un alto el volcán todo para elegir una mierda el volcán oh mierda estamos bien alto y 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